Se suele decir que uno de los factores clave para contar una buena historia es que el villano de la función esté a la altura, tanto en sus motivaciones como en su personalidad y la rivalidad que establece con el héroe. Para comprobarlo, solo hace falta preguntarnos lo siguiente, ¿qué sería un héroe sin los baches y pruebas que le plantea el villano? Ahora pensad en una de vuestras sagas favoritas, eliminad al malo de la ecuación y pregúntaos si esta habría cosechado el mismo éxito si no hubiese contado con la figura contraria al héroe. Como podéis ver, el villano es una pieza fundamental de cualquier buena historia independientemente del ámbito o género del que estemos hablando. En el caso de nuestro mundillo, podemos decir que los videojuegos están plagados de una cantidad prácticamente incontable de villanos que, ya sea por sus maquiavélicos planes, por su excéntrica personalidad o reconocible apariencia, han persistido la memoria colectiva de los jugadores durante años. En banda le hemos querido rendir tributo a los que son, bajo nuestro juicio, los 20 mejores villanos que nos han dado los videojuegos, todo ello sin seguir ningún tipo de orden específico y con algunas menciones honoríficas al final. Eso sí, antes de empezar os queremos advertir de que este reportaje cuenta con algunos spoilers sobre los villanos y los juegos en los que aparecen. Dicho esto, vamos a por la lista. De entre todos los villanos que hemos escogido para el reportaje, puede que este sea uno de los más temibles con amplia diferencia por su terrorífica y amenazadora apariencia. El xenomorfo que podemos encontrar en Alien Isolation solo tiene un objetivo en mente, darnos caza a cualquier precio por las oscuras y claustrofóbicas habitaciones y pasillos de la estación espacial de Sebastopol. El alien es un depredador en toda regla y hace que el corazón se nos ponga a mil por hora cada vez que oímos sus potentes pasos o corre hacia nosotros ante el más mínimo ruido, algo que sumado a su cuidadísima inteligencia artificial, una de las mejor trabajadas que hemos visto hasta el momento, lo convierten en una criatura temible y que infunde muchísimo respeto al jugador. Si Mario es uno de los mayores iconos dentro del mundo de los videojuegos, su archienemigo principal no podía ser menos. Bowser es uno de esos villanos fácilmente identificables, incluso por aquellos que no están del todo familiarizados con el medio, y solo por este sencillo motivo merece un puesto más que merecido en esta lista. Uno de los aspectos que más nos llaman la atención del rey de los Koopa es, como no podía ser de otra manera, su espectacular diseño, uno que ha cambiado con los años y que cuenta con variaciones tan peculiares que nos permiten verlo en un elegante vestido de gala o con rasgos propios de los gatos. El objetivo de Bowser no es más que el de secuestrar a la princesa Peach para que el fontanero de Nintendo se vea la obligación de ir a rescatarla, una excusa argumental tan sencilla como efectiva que debe directamente del clásico tropote rescatar a la princesa de las garras del malo. El Dr. Ivor Robotnik, apodado cariñosamente por el erizo azul de SEGA como Dr. Eggman, es sin lugar a dudas uno de los personajes más reconocibles del medio por su imponente mostacho y su histriónica personalidad. Puede que en la mayoría de ocasiones sus motivaciones no vayan más allá de querer derrotar de una vez por todas a Sonic o de hacerse con el control del mundo, aunque es innegable que las escenas que comparte con el erizo, sobre todo a partir de los juegos más modernos, son muy divertidas de ver. Eggman es un científico brillante, con una gran capacidad a la hora de fabricar robots con diseños muy originales, aunque también pega de ser demasiado inocente e incluso patético en ocasiones. En resumidas cuentas nos encontramos ante un villano que puede ser algo arquetípico, aunque cuenta con un carisma tan desbordante que es inevitable que no nos saque una sonrisa cuando aparece en pantalla. Alcina Dimitrescu, también conocida como Lady Dimitrescu, fue uno de los personajes más comentados durante la campaña de marketing de Resident Evil Village. Los jugadores quedaron tan fascinados con el diseño y la imponente presencia de la villana que en muy poco tiempo todo internet se llenó de ilustraciones, cosplays, vídeos de teorías y demás, algo que alimentó enormemente el hype por su presencia en la octava entrega principal de Resident Evil. Como bien sabréis, Alcina tuvo un protagonismo algo limitado en el juego final, quedando relegada al área del castillo Dimitrescu, una de las cuatro grandes zonas principales del pueblo. A pesar de ello, consiguió cautivarnos en todas y cada una de sus escenas gracias al maravilloso trabajo de sus actrices de doblaje. El fuerte contraste entre su apariencia atractiva y estilo elegante con la peligrosidad que representa realmente, y su lado más humano cuando la vemos interactuar con Bella, Cassandra y Daniela, sus tres hijas con las que comparte un estrecho lazo emocional a pesar de no ser de la misma sangre. Trácula es un personaje archiconocido en el mundo de la ficción, aunque si nos centramos en los videojuegos es imposible no mencionar su contribución en la saga Castlevania. El personaje nos ha regalado en las numerosas entregas de la franquicia una variedad más que notable de diseños y combates inolvidables por su dificultad. Los más jugones tampoco se olvidan del giro argumental que nos regaló Castlevania Lords of Shadow, donde nuestro personaje protagonista, el caballero Gabriel Belmont, se convierte al final en el icónico villano. The Legend of Zelda es una de las sagas más longevas de Nintendo y como tal ha contado en toda su trayectoria con una variedad de villanos bastante notable, aunque si tenemos que quedarnos con uno de ellos nos es muy difícil dejar fuera a Ganondorf, también conocido como Señor de la Oscuridad. Uno de los aspectos más llamativos de Ganondorf, más allá de sus fuertes aspiraciones de conquistar el reino de Hyrule y hacerse con el poder de la sagrada trifuerza, es que cuenta con múltiples representaciones. Su diseño visual puede cambiar dependiendo del estilo artístico del juego, por ejemplo es más realista en Ocarina of Time y Twilight Princess o más cartoon en The Wind Waker, y sus orígenes o motivaciones también cuentan con ligeras variaciones, haciéndolo un villano interesante y cambiante aunque siempre manteniendo el mismo fondo. Pyramid Head es uno de esos villanos que infunden respeto solo con ver su aspecto físico, del que podemos destacar su larga túnica manchada de sangre o su gran cuchillo, aunque debería darnos más miedo lo que representa para James Sunderland, protagonista de Silent Hill 2. Además de brindarnos varios sustos durante el transcurso de nuestro tour por el pueblo maldito, cabe destacar que sus apariciones esporádicas siempre suelen venir acompañadas de imágenes perturbadoras que parecen ser fruto de una mente enferma. Profundizando un poco más en el papel que juega en la historia, Pyramid Head es, más allá de una criatura que no querríamos encontrarnos ni en sueños, una clara materialización de los miedos y los pensamientos más oscuros de James. Resident Evil es una franquicia que cuenta con un amplio abanico de villanos, aunque no nos negaréis que Albert Wesker es uno de los más destacables si tenemos en cuenta su gran número de apariciones, la importancia que tiene en la historia global y, por supuesto, su inconfundible apariencia elegante y molona a partes iguales. Se podría decir que Wesker es un antagonista algo estándar, cuyas motivaciones no van más allá de conseguir un cierto virus para causar una infección exponencial y dominar a las masas, aunque lo compensa sobradamente con su carácter chulesco, provocativo y único. Además, protagoniza algunas de las escenas más famosas de la saga de Capcom, como la revelación de que está del bando de Umbrella al final del Resident Evil original, el asesinato a sangre fría de Oswald Spencer en Resident Evil 5, o su pelea contra Chris Redfield en Resident Evil Code Veronica, entre muchas otras. El príncipe payaso del crimen cuenta con un sinfín de versiones, algunas de ellas muy diferentes entre sí, aunque podemos decir sin miedo a equivocarnos que una de sus mejores representaciones la podemos encontrar en la saga Batman Arkham de Rocksteady. El Joker de la saga de videojuegos mantiene muy bien las señas de identidad del personaje, los tira y afloja que tiene con Batman son constantes, la sensación de que siempre va un paso por delante también está ahí, y por supuesto, su risa desquiciada y su estrafalaria vestimenta tampoco faltan. Un detalle que nos encanta es que, incluso tras su muerte en Batman Arkham City, el archienemigo del murciélago de Gotham sigue dando guerra, demostrando su importancia como un pilar fundamental para la franquicia. Jack el Guapo, el villano más desvergonzado y salido de tono de la saga más gamberra de Gearbox, tampoco podía faltar a la cita de los mejores villanos de los videojuegos. El dictador de Pandora se trata de un personaje chulesco que, a través de la radio, no se corta ni un pelo con los insultos que nos propicia y aprovecha cada ocasión que puede para tirarse flores a sí mismo, demostrando que es un egocéntrico de manual y haciendo que sea odioso, arrogante, sarcástico y divertido al mismo tiempo, algo complicado de conseguir. Relacionado con este punto que os comentamos, es imposible que algunos de sus chascarrillos no se nos queden grabados a fuego en nuestra memoria, por lo ingeniosos o desagradables que pueden ser. Bioshock nos fascinó, además de por su espectacular ambientación en la ciudad submarina de Rapture y su sorprendente sistema de poderes con plásmidos, por el carismático megalómano Andrew Ryan, un villano cautivador, ambicioso y con unas fuertes convicciones, aunque con una dudosa moralidad. El objetivo de Ryan es el de construir una sociedad perfecta compuesta por las mentes más brillantes del mundo, sin ningún tipo de limitaciones creativas para los artistas y que esté totalmente desvinculada de la superficie aparentemente corrupta, algo que puede llegar a ser interesante sobre el papel, aunque los métodos que utiliza y el descontrol en el que se convierte su creación son un claro reflejo de una ejecución fallida. Si por algo destaca Metal Gear Solid es por el carisma desbordante de su amplio plantel de villanos. En este sentido, es complicado quedarse solo con uno teniendo a personajes como Psycho Mantis o Sniper Wolf, entre otros, aunque nosotros nos quedamos con revolver a Ocelot por la gran participación que tiene en toda la serie, un detalle que nos permite ver su evolución y cambios físicos y psicológicos a un nivel mucho más profundo. Ocelot destaca por ser un personaje muy versátil al cambiar en múltiples ocasiones de organizaciones especiales. Independientemente del bando en el que se encuentre, Ocelot siempre se muestra como un villano interesante y con una trayectoria muy remarcable. GLaDOS es una de las inteligencias artificiales más puñeteras que podemos encontrar en los videojuegos, aunque es precisamente por ello y por su carisma, sus fantásticas líneas de diálogo y su presencia constante tanto en Portal 1 como en Portal 2, que merece un lugar más que merecido entre los mejores villanos del medio. GLaDOS hará todo lo que esté en sus manos por engañar, menospreciar y manipular a Shell durante todo el desarrollo de la historia, y es que una de sus principales virtudes es que mantiene un contacto estrecho constante con la protagonista, casi como si fuese un ser omnipresente, una característica que la convierte en una villana única. No os dejéis engañar por su aparentemente amistoso tono de voz, ya que en el fondo se trata de una máquina sorprendentemente cruel, fría, calculadora y que hará lo posible para que falléis en vuestra misión. Suele decirse que las historias en la saga Pokémon sirven pocos propósitos más allá que el de brindarnos algo de contexto y buscar excusas para hacer pelear a nuestro equipo de monstruos de bolsillo con el de otros entrenadores, aunque la quinta generación consiguió cambiar esta concepción en muchos jugadores. Pokémon Edición Negra y Blanca, sin olvidarnos de sus secuelas, cuentan con el antagonista principal más retorcido y mejor trabajado de la franquicia, Getchis Armonía, líder del equipo Plasma. Getchis es una persona retorcida que engaña a N, su hijo adoptivo, durante toda su vida con el único propósito de manipularlo por sus fines egoístas. Por si fuera poco, trata de engañar a los habitantes de Tesellia con un discurso que predica que los Pokémon deben ser liberados, aunque su finalidad real no es más que la de usarlos como meras herramientas para tomar el control de la región. Puede que Sefirot se haya ganado con el tiempo el reconocimiento de ser el villano más reconocible de Final Fantasy, aunque no por ello deberíamos hacer de menos a Kezka, principal villano de Final Fantasy VI. Su aspecto de payaso no debería engañarnos, ya que podría ser perfectamente una encarnación del mal debido a lo impredecible que resulta ser y por las malvadas acciones que realiza sin remordimiento alguno. Actúa por el simple impulso de hacer el mal y disfruta con ello sin necesitar un motivo específico. Kezka es, en definitiva, un villano mucho más peligroso de lo que aparenta y una de las principales razones por las que la historia de la sexta Fantasia Final es una de las más recordadas de la mítica saga de rol. Como buenas aventuras gráficas que son, los videojuegos de Monkey Island cuentan con un reparto de personajes de ensueño entre los que destacan su protagonista, Guy Brash, la encantadora Elaine Marley y, por supuesto, Lee Chak, un pirata fantasmagórico. Una de las características que más nos llaman la atención de este villano es que es capaz de resucitar de todas las formas posibles, ya sea como un fantasma, un muerto viviente o zombie y hasta como un timible demonio de fuego. Sin duda, otro de los motivos por los que se nos hace imposible no incluirlo en esta lista son sus desternillantes diálogos, un detalle que debemos agradecer al gran sentido del humor que siempre ha acompañado la saga. Samus Aran ha tenido que vérselas en más de una ocasión con Ridley, quien es uno de los archienemigos más populares de la protagonista gracias a su memorable diseño y por ser el comandante de los piratas espaciales en los juegos de la saga Metroid. Ridley es uno de los villanos más recurrentes de la franquicia y no parece querer darle un respiro a Samus en los encarnizados enfrentamientos que tenemos contra él, ya sea en su forma normal o en su ocasional forma mecánica conocida como Meta Ridley. El cariño que le tienen los fans de Metroid a Ridley es tan fuerte que se ha visto reflejado en Super Smash Bros. Ultimate, ya que aparece como uno de los luchadores principales del título. Si hablamos de Final Fantasy VII o de su reciente remake, es más que probable que lo primero que se os venga a la cabeza es el icónico tema principal de Sephiroth, el villano de este clásico atemporal de Square Enix. Más allá de su llamativa e inconfundible apariencia, con su largo cabello de color plateado, su ala negra o la katana Masamune que siempre porta en sus combates, Sephiroth es un personaje con un trasfondo trágico y con una personalidad que se ha forjado a base de vivir experiencias traumáticas desde su propio nacimiento, entre las que destaca por supuesto su origen como un experimento de la compañía Shinra. La popularidad de este villano es tal que no solo sigue siendo uno de los antagonistas más conocidos por todos los jugadores, sino que además ha llegado a participar en otras sagas como Kingdom Hearts o Super Smash Bros. Far Cry 3 nos voló completamente la cabeza gracias a su impactante ambientación en una isla paradisíaca, los tiroteos intensos y, entre otros aspectos, a la presencia de Baas Montenegro, el villano de la función. Puede que Baas sea solo uno de los malos principales y que su presencia total en el juego de Ubisoft esté algo limitada, aunque todas y cada una de sus apariciones valen oro gracias a lo impredecible que resulta ser en todas sus acciones. Baas es un psicópata de manual, una persona bipolar que es capaz de cambiar su estado de ánimo en apenas unos segundos y que carece por completo de cualquier tipo de empatía. Su hipnotizante personalidad, sus momentos de sarcasmo y aquellos en los que pierde la cordura por completo hacen que se robe el show cada vez que entra en escena. La trilogía God of War concluyó con uno de los enfrentamientos más salvajes, crudos y sangrientos que hemos tenido la oportunidad de experimentar en un videojuego. El dios griego es representado como una figura sabia e imponente que tortura psicológicamente a Kratos de manera incansable por los crímenes que cometió con su familia. A pesar de que el dios de la guerra consiguió acabar con su vida en God of War 3, Zeus tiene una breve pero determinante aparición en el God of War de 2018 ambientado en la mitología nórdica. Y hasta aquí llega nuestra lista de los 20 mejores villanos de los videojuegos. Somos conscientes de que hemos dejado fuera muchos antagonistas que, por un motivo u otro, merecen como mínimo una mención honorífica. Hablamos por ejemplo de Ares de God of War, Vladimir Makarov de Call of Duty Modern Warfare, Lazarevik de Uncharted 2 El Reino de los Ladrones, el Dr. Willy de Megaman, Flowey de Undertale, G-Man de Half-Life, Vergil de Devil May Cry, Shenort de Kingdom Hearts, el Dr. Neo Cortex de Crash Bandicoot o Alduin de The Elder Scrolls V Skyrim, entre muchos otros que nos dejamos en el tintero. ¿Cuáles son vuestros favoritos de la lista? ¿Habéis echado alguno de menos que no hayamos mencionado? Sentíos libres de comentarlo en la caja de comentarios.